El Señor ha resucitado, hoy es un domingo realmente especial, hoy celebramos que hace dos mil años la resurrección de Cristo lo cambió todo. Yo me gustaría que le diésemos un gran aplauso a todos los que hoy han hecho que este culto sea diferente y sea tan especial y tan emocionante. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos, de verdad, gracias a todos los que pudimos ver y los que no pudimos ver. Me gustaría hoy hablar acerca justamente de la Pascua y vamos a hablar acerca del poder de la Pascua porque esto está en el ambiente. De hecho, llevamos una semana celebrando la semana santa que es también la Pascua y hoy estamos concluyendo esta semana tan hermosa y tan poderosa, tan poderosa. Pero me llamaba la atención hace unas semanas leer una estadística que dice que el 29% de los españoles no saben lo que se celebra durante la Pascua. Llega la Pascua ven las procesiones, llega la Pascua ven los huevos de chocolate, llega la Pascua ven los conejos, llega la Pascua ven las vacaciones, ven el sol, bueno, otras Pascuas esta no, pero y no saben que se celebra. Y a mí me gustaría que hoy pudiésemos recuperar el sentido y el propósito de la Pascua recordarlo juntos y ver qué es lo que tiene para nosotros la Pascua. Fijaros que la Pascua es una representación del centro del mensaje cristiano. La Pascua representa el mensaje de Cristo y la Pascua representa el poder de Dios a nuestro favor. Pablo dice que lo que ocurrió, las festividades y las celebraciones son simplemente una sombra de lo que había de venir. Las celebraciones, los días de reposo, las festividades, la Pascua simplemente son una sombra de lo que había de venir y eso que había de venir es Jesucristo. Y fijaros que aquí en este pasaje Pablo va a decir muy claro qué es la Pascua. Primera de Corintios 5.7 dice, deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura como lo sois en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. La Pascua es la obra de Jesucristo y la obra de Jesucristo tiene un poder glorioso para nosotros. Y a mí me gustaría hablarte de cómo la Pascua representa ese poder de Dios a nuestro favor. Y lo primero que representa la Pascua es el poder de Dios para conquistar nuestros corazones. De los elementos principales de la Pascua, uno de ellos no es otro que el cordero que el cordero. El cordero de un año, el cordero perfecto, el cordero que iba a ser degollado, ese cordero que tenía que ser asado y que tenía que ser comido justo en la cena de la Pascua. Ese cordero era un elemento central de la festividad y Pablo dice que Cristo es el cordero pascual. El cordero que se va a sacrificar, el cordero que se va a entregar por amor a nosotros. La Pascua representa el amor perfecto e ilimitado de Dios a favor de todos nosotros. Os veo serios, pero quiero haceros una pregunta. El otro día hacían esto en un estudio sociológico y me llamó mucho la atención. Pero te voy a hacer la siguiente pregunta. Piénsala bien, no te precipites, pero si tuvieras que poner la vida por tu cónyuge, ¿crees que tendrías la fuerza para hacerlo? Si tuvieras que poner la vida por tu marido o por tu mujer, ¿crees que dentro de ti tendrías la fuerza para hacerlo? Los que crean que sí, que levanten la mano. Levanta la mano, no tengas problema, es creer, ¿verdad? Yo creo que tendré la fuerza. Ahora mira a tu cónyuge que levantó la mano y dile, eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo porque cuando te pido que me traigas un vaso de agua por la noche ya te cuesta. Pero ahora si lo llega a demostrar, tienes que tener en cuenta que eso es lo máximo que Él puede hacer por ti. No sólo lo máximo, va a ser lo último que haga por ti, literalmente será lo último, pero va a ser lo máximo. No hay mayor forma de expresar amor por el prójimo o por el otro que dando nuestra vida por Él. Y fíjate porque esto es justamente lo que Jesús hizo por nosotros, Romanos 5, 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Dios lo demuestra. ¿Por qué? Porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo fue el Cordero que se sacrificó en nuestro lugar. Y eso representa cómo Dios nos ama al máximo. Dios nos ama de forma ilimitada. Dios nos ama de forma plena. Ahora fíjate cómo señala este texto dos cosas. La primera es que la entrega del Cordero fue voluntaria. A Cristo no lo llevaron a la cruz. Él fue voluntariamente. Él dijo, nadie toma mi vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La noche de la Santa Cena, la noche de Getsemaní, aquella noche cuando los soldados vinieron a apresar a Jesús, Pedro sacó la espada para defender a su maestro y le pegó un golpe de espada al siervo del sumo sacerdote. Le quería rebanar la cabeza, no le dio, solo le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, Pedro, guarda la espalda. ¿Qué haces, Pedro? Yo no necesito que tú me defiendas. Si me llevan a la cruz es porque yo quiero ir allí. Porque si no quisiera, oraría mi padre y mi padre me daría doce legiones de ángeles. Y esos doce legiones de ángeles, que son una cantidad de ángeles inmensas, defenderían a Jesús de sobra. Fijaros que un solo ángel, que un solo ángel de Dios mató a 185.000 soldados a más de la mitad de Vigo en una noche. Tenía doce legiones de ángeles que lo defendiesen, pero Jesús prefirió ir a la cruz, prefirió sacrificarse de forma voluntaria. Porque el amor solo es amor si se expresa voluntariamente. Porque si tú tienes amor a cambio de dinero, eso no es amor, eso es sexo. Porque si tú tienes amor forzando a la otra persona, eso no es amor, eso es violación. El amor solo es amor cuando se expresa voluntariamente. Y Jesucristo fue voluntariamente a la cruz, porque fue por amor a nosotros. Su entrega fue voluntaria, pero fíjate que su entrega fue inmerecida. Dice el texto que Jesús se entregó por nosotros, porque nosotros nos lo merecíamos, porque nosotros éramos buenas personas, porque nosotros éramos honestos, respetuosos, responsables. Jesús fue a la cruz por nuestros méritos. Nada de eso. Jesús fue a la cruz cuando nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores. Cuando nosotros ni nos interesábamos en Él, ni le buscábamos. Cuando nosotros no éramos honestos, ni piadosos, ni fieles, ni nada parecido. Cristo nos amó cuando no había motivo para amarnos, cuando no habíamos hecho méritos para ser amados. Cuando no nos lo merecíamos. Él nos amó. Y a ese amor inmerecido se le llama gracia. Gracia es el favor que Dios nos otorga cuando no nos lo merecemos. Y me gusta mucho cómo lo define un autor clásico que se llama Charles Swindolf. Tiene un libro que os lo recomiendo, El despertar de la gracia. Y él define la gracia de esta manera. Dice, el amor que asciende, que sube, se llama adoración. El amor que se desplaza de forma horizontal se llama afecto. Pero el amor que desciende, ese amor que desciende, se llama gracia. Y Cristo descendió del cielo por amor a nosotros. Pablo va a decir que siendo Dios descendió y se hizo hombre. Y siendo hombre descendió y se hizo siervo. Y siendo siervo descendió y se subió a una cruz para ser contado como el peor de los criminales. Y lo hizo por amor a nosotros. Por un amor que nosotros no merecíamos. ¿Sabes? La Pascua nos recuerda que Dios nos ama al máximo. Juan dice, nadie tiene mayor amor que este, que el que uno ponga la vida por sus amigos. La Pascua demuestra el perfecto amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Nos recuerda que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Pero también no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Dios nos ama de forma perfecta. Pero la Pascua también nos recuerda que Dios nos ama a pesar de, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra mundanalidad, a pesar de que no nos lo merezcamos, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras rebeldías. Dios nos ama y eso nos lo recuerda la Pascua. ¿Sabes? Hay mucha gente que piensa que Dios es un Dios malhumorado, gruñón, enfadado con el mundo, que está esperando que resbalemos. Está esperando la mínima para castigarnos, para fulminarnos. Pero este no es el Dios que nos revela la Pascua. El Dios que nos revela la Pascua es un Dios que nos ama inmensamente y un Dios que no quiere quitarnos la vida. Todo lo contrario. Él dio su vida para que nosotros pudiésemos ser salvados. El Dios que nos revela la Biblia es un Dios que nos ama y nos ama tan inmensamente que el Dios lo más preciado que tenía para seducir nuestro corazón, para conquistar nuestro corazón con su amor, de forma que en respuesta a su amor nosotros le entreguemos nuestra vida y nosotros le amemos a él. La Pascua nos recuerda el poder de Dios, para conquistar nuestro corazón. Por eso Juan va a decir, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. La Pascua nos recuerda este amor inmenso con el que Dios nos ama para seducirnos, de forma que nosotros voluntariamente le amemos a él y le expresemos este amor a través de la adoración. Lo segundo que nos enseña la Pascua es que es el poder de Dios para hacernos libres. La Pascua, en la Pascua los judíos recordaban cómo Dios les liberó de 400 años de esclavitud. Durante 400 años el pueblo de Dios, el pueblo judío, había estado esclavizado sirviendo al faraón. Generación tras generación habían vivido en esclavitud. Tenían una larga experiencia siendo esclavos. ¿Te puedes imaginar? Habían nacido esclavos, habían crecido esclavos, habían trabajado esclavos, habían criado hijos para la esclavitud. No sólo habían criado hijos para la esclavitud, habían criado nietos para la esclavitud, habían criado bisnietos para la esclavitud. Y así sucesivamente por 400 años, hasta que un día Dios les levantó a Moisés y les liberó de la esclavitud. Les liberó de toda una historia de esclavitud a la que habían estado encadenados. Y la Pascua, en la Pascua se celebra esa liberación. Y nuestra Pascua, la Pascua que nos ofrece Cristo, es una Pascua que nos libera. ¿Sabes? La Biblia enseña que todos los seres humanos, que toda la humanidad, es una raza caída, esclava del pecado. Todos los seres humanos, todos los que nacemos, nacemos atados al pecado, nacemos esclavos del pecado. Y así, generación tras generación, todos los seres humanos, todos somos esclavos del pecado. Ahora yo sé que la palabra está pasada de moda y que cuando tú escuchas pecado puedes decir, eso es muy antiguo, eso está pasado, pues puede ser, pero sabes, la Biblia actualiza muy bien el término. Y cuando tú te acercas a la Biblia y ves cómo lo actualiza, tú vas a decir, ah, pues no está pasado del todo, porque la Biblia dice que todos, todos, todos hemos pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. ¿Sabes? El pecado está relacionado con la injusticia. El pecado tiene que ver con ser injustos. Y si tú piensas por un momento, te vas a dar cuenta de que este mundo está atado a la injusticia. Solo tienes que, por un momento, recordar lo que ves en el telediario cada día. Y te vas a dar cuenta cómo la injusticia caracteriza a este mundo, cómo la injusticia caracteriza al ser humano. Aún aquellos que establecen la justicia, aún aquellos que dictan las normas y las leyes, son los primeros en incumplirla. No voy a entrar mucho en ello para no deprimirnos, pero la injusticia nos caracteriza a los seres humanos. Si somos honestos, todos nosotros nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que hacemos obras injustas, de que hablamos de forma injusta, de que juzgamos de forma injusta. Si somos honestos, tenemos que reconocer que es verdad, que todos somos pecadores, que todos somos injustos, que todos estamos esclavos del pecado. Y fíjate, el pecado nos esclaviza a una vida superficial. ¿Sabes? Aquellos judíos en Egipto, lo único que hacían era vivir para trabajar, trabajar para comer, comer para trabajar, trabajar para alimentar a sus hijos, alimentar a sus hijos para trabajar. Lo único que podían hacer y para lo único que vivían era para sobrevivir, para una vida de supervivencia, para el aquí y para el ahora. Y de la misma manera, la mayoría de nosotros, por causa del pecado, estamos esclavizados a un sistema que nos hace vivir para trabajar. Trabajar para pagar facturas, pagar facturas para ir a trabajar, trabajar para pagar facturas, pagar facturas para alimentar a nuestros hijos, alimentar a nuestros hijos para que vayan a trabajar. Y a eso nos dedicamos, para eso vivimos, para estar alimentando un sistema que lo único que produce en nuestra vida es frustración. De esto habló Salomón en el libro de Eclesiastes. Y él dijo de toda esta forma de vivir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él dijo, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de su trabajo. Y he visto que esto proviene de Dios. Esto lo da el Señor. Y si no te lo da Dios, lo único que tienes es afán, lo único que tienes es afán y frustración. Y yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando. El pecado nos hace esclavos de una vida superficial. El pecado nos hace esclavos de una vida por debajo del estándar que Dios diseñó. El pecado nos empobrece como personas, nos empobrece como sociedad. El pecado nos roba el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El pecado nos impide experimentar a Dios y la vida abundante que Él tiene para nosotros. Sabes, el pecado nos enferma. Nosotros muchas veces pensamos que los pecadores son malvados. Y yo te quiero decir que los pecadores son esclavos. Jesús, Jesús, en su primer mensaje, Él dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. El pecado nos empobrece. El pecado nos hace pobres orgullosos, pobres vanidosos, pobres altivos, pobres egoístas. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos porque el pecado nos apresa, nos cautiva. Nos cautiva en el rencor, en la amargura, en el resentimiento, en los complejos. Y dar vista a los ciegos porque el pecado nos impide ver que hay una vida trascendente. El pecado nos impide ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El pecado nos ciega pero el pecado también nos oprime. El pecado nos deprime, el pecado nos genera ansia, el pecado nos genera estrés, el pecado nos genera miedos, el pecado enferma nuestras almas. Y por último, dice el Señor, y he venido a pregonar el año del favor de Dios porque el pecado nos impide disfrutar de las más ricas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y la Pascua vino a liberarnos de todo esto, vino a sanar nuestras almas y vino a darle propósito a nuestras vidas. La Pascua es el poder de Dios para que seamos libres de la esclavitud del pecado. En tercer lugar, la Pascua representa el poder de Dios para vencer la muerte. La palabra Pascua se traduce de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto o pasar de largo. Y eso tiene que ver con la sangre del cordero, con la que se iban a pintar los dinteles de las puertas de las casas de los judíos. Dios les dijo, coged un poco de la sangre del cordero y con un hisopo pintad los dinteles de las puertas de vuestras casas. Y refugiaos en la casa, porque a medianoche va a salir el ángel de la muerte y va a recorrer todo Egipto y va a entrar en todas las casas de Egipto, en todas, a excepción de aquellas que tengan sus dinteles marcados con la sangre del cordero. Y en todas las que entre el ángel de la muerte va a quitarle la vida a los primogénitos. Pero los que tengáis los dinteles de la puerta marcados con la sangre del cordero, el ángel pasará de largo Pesaj. El ángel pasará por alto Pesaj. Así que aquellos judíos estaban a salvo en la casa que estaba marcada por la sangre del cordero. Sabes, la Pascua nos recuerda cómo el poder de Dios venció a la muerte. Te pones a pensar. La muerte tiene un poder universal. Se ha comprobado que el 100% de las personas terminan experimentando la muerte una vez en su vida. La muerte produce un miedo universal. A la mayoría de las personas les da miedo enfrentarse a la muerte. Woody Allen dijo, no es que me dé miedo la muerte, solo es que no quiero estar allí cuando ocurra. La muerte produce un miedo universal. La mayoría de las personas le temen. La muerte es un enemigo que la ciencia hasta hoy ha intentado vencer y no lo consigue. La muerte es un enemigo que no consigue vencer la persona más rica de este mundo. Amancio Ortega, Jeff Bezos o el multimillonario que tú quieras no puede vencer a la muerte. La muerte no la puede vencer ningún gobierno. La muerte no la puede vencer ningún tirano por mucho armamento que tenga. La muerte es un enemigo poderoso y solo uno, solo uno, solo uno venció a la muerte. Jesús. Jesús habló de dos tipos de muerte. Habló de la muerte física y habló de la muerte espiritual. De hecho, él las diferenció y a la muerte física le llamó muchas veces dormir. En el caso de Lázaro, dijo Lázaro duerme. En el caso de la hija de Jairo, también se refirió a ella como que dormía. Pero habló de la muerte espiritual como muerte, perdición, condenación, destrucción eterna. Jesús habló de dos tipos de muerte y él dejó claro que la segunda muerte, la muerte espiritual, era más peligrosa que la primera. Y que la muerte que nos debía de preocupar era la segunda más que la primera. Mateo 10.28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No, nosotros pensamos que nuestro mayor problema es externo, es físico, pero Jesús insistió en que nuestro mayor problema es interno, es espiritual. Nosotros pensamos que nuestro mayor problema es la muerte física, pero Jesús dijo que nuestro mayor problema, nuestra mayor preocupación no debía de ser nuestra muerte física, sino que debía de ser nuestra muerte espiritual. ¿Sabes? Jesús dejó muy claro que nuestros problemas más serios no tienen que ver con lo externo, no tienen que ver con lo físico. Jesús dejó muy claro que nuestros verdaderos problemas, los problemas que más nos perjudican, tienen que ver con lo que hay dentro de nosotros, tienen que ver con nuestro ser espiritual. Él dice, no es lo que entra en el hombre lo que le contamina. No es lo que entra en el hombre lo que le perjudica, sino lo que sale del hombre, porque lo que sale del hombre sale de dentro de su corazón. Y eso es lo que le contamina, eso es lo que le perjudica. ¿Sabes? Cuando batallamos con las cosas externas, solo estamos batallando con los síntomas y no estamos batallando con la enfermedad. Y por mucho que eliminemos los síntomas, la enfermedad los va a volver a provocar. Y esto es lo que el Señor Jesús nos enseñó, que nuestro mayor problema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Él dijo, ningún árbol malo puede dar frutos buenos. Y ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Lo que hay en nuestro interior determina el fruto que vamos a producir. Ya señalábamos que somos una raza caída, una raza esclava del pecado. Y que el pecado no solo nos esclaviza, sino que produce en nosotros un estado de muerte. De muerte espiritual. Porque fíjate, así como la muerte física es la separación entre el cuerpo y el alma. La muerte física, separación del cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación de nuestro espíritu y Dios. Eso es la muerte espiritual. Y por causa del pecado. Todos, todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Romanos 3.23 Pues todos han pecado y están privados, distanciados de la gloria de Dios. Todos han pecado y están desconectados de Dios. Todos han pecado y están desunidos de Dios. Ese es nuestro peor problema y nuestro principal problema. Nuestro peor problema es que estamos muertos espiritualmente. Ese es nuestro principal problema y ese es el problema que Cristo vino a solucionar. Este es el problema que elimina la Pascua. Fíjate Jesús en Juan lo que le dijo a las hermanas de Lázaro. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, físicamente muerto, aunque esté muerto, físicamente muerto, vivirá, vivirá espiritualmente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá espiritualmente. La fe en Jesús, lo que produce en nosotros, es vida espiritual. La fe en Jesús, lo que produce en nosotros, es que no muramos espiritualmente. Esa muerte espiritual es el principal problema que Jesús vino a solucionar. La muerte de Jesús, lo que trae a nuestra vida, es una resurrección espiritual. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3, 18. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios, a fin de reconectarnos con Dios. Porque nosotros, por causa de nuestro pecado, estábamos desconectados, estábamos separados, estábamos distanciados. Pero la muerte de Cristo nos da vida porque nos une, nos reconcilia y nos reconecta con Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera la vida. Cristo resucitó y al resucitar, Él nos vivifica a nosotros. Fíjate, Jesús en Getsemaní enfrentó la muerte. En la cruz, Él sufrió la muerte, pero en el sepulcro, Él venció, Él derrotó y Él triunfó sobre la muerte. Por definición, la vida es lo opuesto a la muerte. Por definición, o hay muerte o hay vida. Si hay una cosa, no puede haber la otra. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En el sepulcro, durante tres días, la muerte combatió con la vida. Y es uno o lo otro. Y al tercer día, Jesús resucitó. La vida triunfó. Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Se levantó de entre los muertos. ¿Y tú sabes lo que significó eso? ¿Tú sabes lo que significó esa resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús confirmó que Él era todo lo que había dicho que era. La resurrección de Jesús confirmó que Él era la resurrección y la vida. Si no hubiese resucitado, sus palabras hubiesen quedado en entredicho. Pero porque Él resucitó todo lo que había dicho, todo lo que había dicho acerca de sí mismo era real. La resurrección de Jesús confirmó que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. La resurrección de Jesús confirmó que Él tenía poder para perdonar pecados y para hacernos libres verdaderamente. La resurrección de Jesús confirmó que Él era el camino, la verdad y la vida. La resurrección de Jesús confirmó que Él iba a la casa del Padre a prepararnos una morada para que cuando nosotros muriéramos pudiésemos llegar donde Él está. La resurrección de Jesús confirmó que Él era quien decía ser. Y fíjate, la resurrección de Jesús produjo unos efectos impresionantes en la vida de los discípulos. Porque, ¿sabes? Jesús resucitó y Él se presentó durante 40 días resucitado a los suyos. El Evangelio, en las cartas de Pablo se nos dice que Jesús resucitado se apareció a las mujeres, se apareció a Pedro, se apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 hermanos, se le apareció a Santiago, el medio hermano del Señor y por último se apareció a Pablo. Jesús resucitado estuvo con los suyos a lo largo de 40 días y esos 40 días de convivencia con el Jesús resucitado cambió completamente sus vidas. ¿Sabes? El Jesús resucitado les cambió liberándolos del miedo. Cuando los discípulos vieron a Jesús siendo apresado, salieron huyendo, uno de los que estaban allí cuando lo apresaron salió desnudo porque iba tapado por una sábana y salió corriendo y hasta desnudo se fue. Los discípulos se fueron y se encerraron en una casa con la puerta cerrada, no querían saber nada. Pedro, esa noche cuando apresaron al Señor, Pedro negó tres veces y maldijo al Señor. Pedro y los discípulos estaban todos llenos de miedo y después de 40 días, de repente, los discípulos y Pedro salen a hablar de este Cristo. Este Cristo que había muerto y que ya la cosa se había enfriado, ¿por qué tocarla? ¿Por qué hablar de la muerte de Jesús? Eso era para ellos una amenaza, ¿por qué tocar esto? Porque la resurrección había sido real para ellos. Y ahora empezaron a anunciarlo y les decían a los judíos, vosotros le matasteis, pero Dios le resucitó. La muerte de Cristo les cambió, les llenó de valor, les llenó de desnudo. La muerte de Cristo les llenó de propósito. Con la muerte, su aventura de ser apóstoles del Señor había muerto. Con la muerte de Cristo, la expectativa de tener una vida para el reino de los cielos se había acabado. Muchos de los discípulos habían vuelto a sus trabajos anteriores, muchos, Pedro había vuelto a la pesca y muchos otros habían vuelto con Él. ¿Cómo es que después de 40 días, ahora vuelven otra vez al negocio del reino de Dios? Ahora vuelven otra vez a vivir para el Maestro y a proclamar las buenas nuevas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en un tal Pablo que era un perseguidor de la iglesia? ¿Qué pasó en este hombre que vivía para matar cristianos? Y de repente de la noche a la mañana de ser perseguidor se convierte en el mayor proclamador del Evangelio. ¿Qué pasó? La muerte de Cristo fue su encuentro con el resucitado que cambió el propósito de su vida. Porque fue el Jesús resucitado el que dijo, Id y haced discípulos en todas las naciones. La muerte les llenó de esperanza y ahora no tenían miedo a la muerte, pero no solo no tenían miedo a la muerte, la miraban como ganancia. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que ellos entregasen sus vidas? ¿Qué fue lo que hizo que ellos mirasen a la muerte cantando? ¿Qué fue lo que hizo que ellos en los circos romanos enfrentándose a las fieras terminaran sus días con una sonrisa en la cara? ¿Qué fue? Fue la esperanza de que cuando acabaran la vida aquí, ellos tenían un hogar allá en el cielo. Ellos tenían a un Cristo que les esperaba. Ellos tenían a un Padre que les recibía y a mí siempre me emocionó la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Te has parado a pensar en esta historia? Mientras lo apedreaban, Esteban vio el cielo abierto. Mientras él moría, Él miró el cielo abierto y a la diestra del Padre, El Señor Jesús puesto de pie, Recibiendo a su primer santo. Ellos fueron capaces de vivir en esta esperanza, ¿Por qué vieron al resucitado? La muerte de Cristo y su resurrección nos ofrece esta salvación. Los judíos que estaban dentro de la casa, De esa casa señalada por la sangre, Esos estaban a salvo. Y yo no puedo pensar en otra cosa, Que no sea la sangre del Cordero, Impregnada en los tablones que formaban la cruz. Yo creo que esos son los dinteles de la Pascua. La cruz de Cristo Impregnada por su sangre, La sangre del Cordero que fue sacrificado. Todo aquel que se ampara en la cruz, Todo aquel que viene a esa cruz, Todo aquel que se acoge a la cruz de Cristo. Está a salvo. La cruz es la manifestación del amor de Dios. La cruz es el pago del precio por nuestros pecados. La cruz es la victoria sobre la muerte. El sepulcro es la garantía de nuestra resurrección. La garantía de nuestra vida plena. La garantía de nuestra esperanza eterna. Y yo te quiero preguntar en esta mañana. Mira, te has acogido a esta cruz. Te has refugiado bajo esta cruz que te ofrece salvación. Has venido a esta cruz a entregarte a Él por medio de la fe. Tienes la experiencia de haber nacido de nuevo. De tener vida espiritual. Mira, no hay ningún mejor momento que este. No hay ningún mejor lugar que este. No hay ningún día mejor que este. Para venir a la Pascua. Para venir a Cristo y rendirle tu corazón. Entregarle tu vida y experimentar su salvación. Su amor, su perdón. Y su vida. Te voy a pedir que por un momento inclines tu cabeza. Y si tú aún no has tenido esta experiencia de cobijarte bajo la cruz de Jesús. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. No son palabras mágicas. Simplemente es una expresión que te puede ayudar a poner tu fe en Jesucristo. Y dile, Padre, en esta mañana. En esta mañana yo quiero venir a ti. Para poner mi confianza en la obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero pedirte, Jesús, que tú seas mi Señor. Que tú seas mi Salvador. Que tú me limpies de todos mis pecados. Te quiero pedir que a partir de hoy tú me hagas una nueva criatura. Tú me des vida espiritual. Que me hagas un Hijo de Dios. Un heredero del reino de los cielos. Gracias, Jesús. Jesús, por tu amor infinito expresado por mí en la cruz del Calvario. A ti me rindo. Amén. Vamos a terminar cantándole al Señor. Pero si tú has tomado esta decisión. Si tú has hecho esta oración hoy por primera vez. En la puerta van a estar los ujieres. También voy a estar yo. Tenemos un obsequio para ti quedarte. Así que, si tú has tomado esta decisión, no te vayas sin comunicarnoslo. Porque queremos darte un regalo. Dios os bendiga y nos ponemos de pie para contarle con todo en nuestro corazón a aquel que resucitó. Para que nosotros tengamos vida.